Y para ti cáncer de la vida y de la mión Que pareces cangrejito playero Y vete a vacacionar Te salen viajes importantes Ya relajadito Arrelajar el cuerpo Y aunque quede como bola del mar ¿Verdad? Pero dice que estás preocupado por la lana Pero ya disfrútala Acuérdate que el dinero va y viene No te puedes sentar en los bigotes de oro Pensando que se te va a acabar la lana Así es que dale la vuelta Disfrútalo Los placeres de la vida Te recomiendo disfrutando de toda la naturaleza Y si no Pues acapulco en la azotea No pasa nada mi cáncer Disfruta intensamente lo que quieras Necesitas esos rayos de sol Abrir tus brazos Y que venga la naturaleza a ti Así es que para que venga Venga el dinero Venga las emociones Y la relajación Para ti Vacaciones intensas Cáncer